...evaluar diciendo, ah bueno, pero si yo salgo del poder y se queda Leonel y yo habilito a Leonel que es el eterno aspirante que quiere aspirar de todas maneras, pues yo no tengo una garantía ni mi familia tampoco, ni mis seguidores, es lo que me está diciendo que nos va a meter igual que si fue de oposición ni llega Luis a venir a dar el poder a todo el mundo preso y no hay garantía ni para mí ni para mi familia a lo mejor esté evaluando eso, por eso él hace un mes dijo con el canciller de la república Miguel Vargas Maldonado, señor presidente, le preguntan al periodista, cuando, yo no sé si usted tiene esa imagen está por el congreso, está en youtube por ahí, señor presidente, cuando usted va a decir el asunto de la reelección y él imitando a Balaguer porque parece que él es el ídolo de los leonelistas y danilistas, del PLD no es su fundador Juan Bosch y no Balaguer, usted ve que él dice pronto, muy pronto y así mismo reducido como Balaguer, pero el otro limita sus acciones también y entonces ya decir cuando llega de Panamá de la toma del nuevo presidente ¿cuándo usted va a hablar presidente? ya vamos a saber si va o no va y él dice casi, casi, la gente puede interpretar que ese casi, casi es que casi, casi, tengo amarrados los votos para someter que se quite el transitorio se modifique la constitución y se apruebe la reelección por tiempo indefinido sea uno u otro el panorama, ya lo he analizado de la vertiente nacional y he dicho lo que ha implicado el proceso de reelección y de modificar la constitución las 39 veces que se ha modificado y lo he repetido hasta la saciedad prácticamente 36 o 37 veces por asuntos coyunturales políticos que nada tienen que ver con el avance del país y ya yo decía las consecuencias que vivió el país a raíz del deseo eterno de Buenaventura Báez quedarse en el poder de Ulises Heroli Lee que termina con su ajusticiamiento de Horacio Vázquez y todo el proceso de la intervención norteamericana cuando se va al golpe de estado y la llegada de una dictadura siempre el deseo reeleccionista ha generado una crisis económica política y estoy hablando ya después del postrujillismo ¿qué sucede con la ambición reeleccionista y querer perpetuarse en el poder? bueno, la entrada al poder de un hipólito que decide también para que ustedes entiendan en el 2003 llevar esa reelección en el 2004 ¿y cuál fue el resultado? consecuencias graves siempre ha tenido el punto de vista económico o que se asumiera la quiebra de unos bancos que el combustible se disparara a la larga fila ustedes recuerdan que se disparara la tasa del dólar que se generara una situación de inestabilidad económica y no tengo que hablar ni siquiera del proceso interno de 1982 al 86 que ya le he mencionado que no solamente que Salvador José Blanco sale del poder que ha llevado al banquillo de los acusados aunque después fuera beneficiado históricamente por un indulto y lo que da origen entonces al traste de la continuidad de Balaguer en el poder para el completar y continuar con esos seis periodos que luego tuvo de los funestos 12 años de Balaguer eso generó también la crisis que ha experimentado la nación porque con Leonel querer permanecer en el poder se capitalizan las empresas estatales, eléctricas nuestro patrimonio se vende, se incrementa la deuda y ya ustedes saben en la historia más reciente el costo que se asumió con los famosos escáneres y todos los problemas económicos, los escándalos de corrupción de Odebrecht que ha generado esta sociedad entonces pongo una y otra porque sea una otra cosa la suerte es que una fuente muy confiable dice que de mañana ha pasado parece que se han reunido los cositos los numeritos y los votitos de los diputaditos que hacían falta de todos esos patriotas que ustedes ven ahí que ustedes ven en el Congreso que ustedes ven dando rueda de prensa y que ustedes ven hablando todo esto que no están buscando más que posicionarse para asegurar su posición económica y no es como dice Leonel que esta lucha no es una lucha interna del PRD es una lucha por el país mentira buenas noches sí, buenas Pitágoras sí mira, yo quiero dar decir algo sí de repente se lo vi mira, la gente de él es norte sí que dan hacen 15 días que fueron a Zenobí sí y que le iban a resolver sí y Napa por igual la gente ya se han quedado esperando le viene este plazo estatal sí a Napa y la gente de Santiago de Noche mañana va de un paro en Zenobí a las 6 de la mañana empieza porque aquí las autoridades nada más van a hacer pantalla y no van a resolver los problemas así es que se lo vi mañana tiene un paro desde la 6 de la mañana para la gente de norte y Napa porque lo que van es hacer bulto y no resuelven van a citar todos los pueblos y todos los barrios y todos los pueblos abandonados nada más van cuando van a una huelga mandan dos o tres a hablar de mentira a los pueblos así no así no se trabaja así no el PNB siempre va a estar usando eso ahorita un ejemplo Lionel o Danilo ese librito ellos lo van a tener siempre embullando los pueblos embullándose los cuartos mandan dos de la capital antes de la huelga para que paren la huelga para que para allá afuera crean que el gobierno Danilo Medina tiene este país y está resolviendo en todos los pueblos en todos los barrios así no se camina Danilo usted lo que está en buen sillón son los cuartos de este país y sus acompañantes sus autoridades y Lionel está el cómplice también de eso de ese dinero que también porque es un negocio aquí no es político aquí lo que hay es negociante lo que están acabando con este país quieren ahora el 20 volverte de nuevo porque es dinero no es política a ellos no les interesa a ellos no les interesa a ellos ni conocen la política o a esa gente aquella gente sí aquellos tiempos pero esta gente de hoy en día no conoce la política lo que conocen es dinero y así es que este país está abandonado y van a seguir ellos porque no lo han abandonado porque nomás les conviene una parte a ellos alimentándose de esa teta de todo lo que entra ilegal de todo de todo la vale ilegal por la aduana la droga ese dinero va a repartir y no resuelven los problemas de este país aquí hay dinero para todo tú sabes dinero que entra ilegal aquí por esa aduana y esa droga entonces esa droga ese dinero no se ven nada más presenta la droga para que la gente crea que están trabajando yo soy mentira del diablo por atrás la venden ellos la negocian ya la tienen negociar así que yo le digo a la gente que se ponga la pila para mañana gracias gracias a ti y dejo eso ahí porque ninguno de los dos grupos están luchando por el bienestar del país se trata de una simple distribución del poder y al final hasta los hombres buenos se ven seducidos por el poder y terminan cediendo ante un carguito y una posición y terminan yo conozco amigos que los hacían revolucionarios de izquierda inmediatamente se aliaron a los partidos consiguieron un distrito una junta municipal mientras consiguieron una regiduría una diputación no voy a decir los senadores porque el único el que tenemos aquí en la provincia de Duarte es un ausente de esta provincia de manera permanente y que ha estado ahí por la imposición del dinero no por su popularidad porque ha sido una persona ausente están luchando y cambian y ustedes ven que de posición de izquierda y defensor del pueblo pasan a coger peso y por eso es que la gente dice Pitágora no te metas a la política que bueno todo el mundo lo prostituyen y parece ser que el poderoso caballero es don dinero pero lo cierto es que tienen paralizado el país ya sea mañana o pasado una cosa o la otra señor presidente sáquenos del casi casi y si completó sometan para que este pueblo salga de eso ya porque todo el mundo sabe que ustedes están fajados luchando por sus intereses partidarios buenas noches si dígame si buenas noches Pitágora buenas noches Pitágora lo que pasa es que la gente seria como usted y que está dedicado a decirle la verdad al pueblo tienen que apirar porque no podemos dejarle todo lo malo entonces no se lleven llévese lo que lo entendamos que usted es un hombre serio y que también lo necesitamos como funcionarios para ver si limpiamos la cosa entonces Pitágora nosotros deseamos de que la gente de salud pública venga a formigar a Vittel Valle antes que empiece el dengue a matar los niños unos niños pobres que no tienen quien lo ayude ni los papás a veces están sin trabajo porque aquí claramente cerrar la zona franca y la mayoría de padres están desempleados apenas buscando alguien algo que hacer en la calle entonces esperamos de que la zona franca y que los hombres como usted pues apiren muchas gracias Pitágora gracias a usted y cada afán reeleccionista le ha traído destrucción desgracia deuda y empobrecimiento a este país y ahí yo he mencionado estoy harto de mencionar de punto de mencionar desde el punto de vista histórico desde que nace el país y ya yo mencioné pasando por Santana el primer presidente constitucional y pasando por Buenaventura Valle ya yo había dicho lo de Ulises Gerol Lili Horacio Vázquez Trujillo Malaguer todo lo que ha implicado esto con dos intervenciones a nuestra nación a nuestra república dominicana que una de ellas pues termina en un proceso revolucionario que le costó sangre y hombres honorables y bueno a esta nación y es una pena ver que como se reparten la cosa pública que el Estado se personaliza miren esto y de ahí paso a otro aspecto para hacerle una pregunta al pueblo porque mañana vamos a hacer vamos a salir a preguntar en la calle si la gente está de acuerdo con que se modifique la constitución sí o no ya ni siquiera vamos a preguntar el nombre a propósito de que en estos días ya un pajarito me dijo una vocecita me dijo por ahí que de mañana pasado el casi casi de Danilo ya se consiguió buenas noches hay que decirle al pueblo que la elección trae pérdida al país porque en la elección y en esa campaña de la elección se gana miles de millones de pesos y donde lo busca el gobierno en los préstamos de los bonos soberanos para meter más el país en deuda comprometerse más desde los pies hasta la cabeza y el pueblo que se muera de hambre mire como ese señor llamó de Viterrá que no hay trabajo ¿por qué? porque los hombres como esas personas no sé si es así votan por sus castigadores por su verdugo ¿quiénes son sus verdugos? esta gente que está montando el gobierno que se creen eternos ¿por qué? ¿por qué que se creen eternos? por los jodidos y la gente que votan por ellos se creen eternos y siguen robando y cogiendo y se les reconoce nada más con esa persona también que fue ayer a tu programa y siendo del PLD que es muy honorable está en el PLD sabiendo que el PLD roba al avanzar y el dinero de este país no es honorable en nada de venga donde venga dentro del PLD dentro del PLD no hay autoridad para decir que son que son serios ahí no hay ninguno serios se pueden mover todo esto y no forman y no forman ninguno de ellos ni la mitad del pie de la suena suya pitágora nadie es digno de nada porque estos listos se roban todos tienen cuarto desde los funcionarios más chiquitos de educación por el salud pública todos roban nunca hay medicina en los hospitales porque se los roban también y todos compren esta reelección lo va a costar 2.000 o 3.000 millones de dólares más como he cogido los otros días que nadie supo 2.500 millones de dólares que son 150.000 millones de pesos para esta reelección y todo el mundo se queda callado como el tópico bien tengo una llamadita en estudio buenas noches dígame pitágora si excúsame si mira pitágora si yo fuera gobierno corrupto y mi gente que yo tenga al lado que son corruptos que ya el país sabe que somos corruptos que yo haría todo el dinero de impuestos de este país un ejemplo lo cojo y tú sabes el dinero de la droga que se mueve que entra en aquí el dinero los kilos los miles de kilos que entran aquí ese dinero que haría yo que hoy yo lo invierto en obra y el dinero y la cosa ilegal que entra en la aduana pues la aduana que el amigo lo sabe y su gente de él todo ese dinero lo cogiera yo para obra pero son ladrones que nada más quieren cogerlo para todo cogerlo todo no saben gobernar porque son ladrones completos lo quieren todo lo de la droga la aduana la frontera y toda la vaga y todo el impuesto así no se gobierna coño dejen caer algo porque si son ladrones dejen caer algo en una obra en cuatro años dos o tres obras en el país que se vea pero es acabar con todo no quieren hacer nada no te preocupes está bien está bien porque sería bueno preguntarle al pueblo ustedes creen que la reelección es favorable o le hace daño al sistema político dominicano buenas noches si buenas si dígame tiene que bajar el volumen del televisor hermano para poder escucharle si fuera tan amable si dígame un momentito tengo una llamadita de Sánchez dígame hermano muchísimas gracias la gente de allá de Sánchez viendo el programa la reelección es buena o es mala le ha hecho bien o le ha hecho mal al sistema político dominicano república dominicana ¿cuáles dominicanos están de acuerdo con la reelección? es algo que habría que preguntarse porque a pesar de los pesares de los mecanismos que utilizan los que están en el poder cuando se propone a pesar de la crisis aquí en República Dominicana hemos tenido un carácter continuista y todo el que llega al poder no quiere salir de ahí y hay entonces en el debate político nacional la pregunta ¿debe limitarse la reelección? fíjense los norteamericanos se dieron cuenta del peligro que asumía el sistema cuando Franklin de Danos Roosevelt que ha sido el único presidente en ganar cuatro elecciones presidenciales y ya para su cuarta reelección 1940-44 uno de los grandes líderes de esa nación ellos entienden que ese sistema entra en crisis yo les voy a decir por qué y deciden a partir entonces del término y del 47 aplicar dos periodos y nada más